Comienza una semana clave para el gobierno provincial y para el gobierno nacional. Como cada 15 días hay que tomar la decisión de si continúa o no la cuarentena y qué modalidades va a tomar en cada una de las provincias. Desde a su tiempo está claro que el gobierno nacional tiene dos criterios. Uno, que la cuarentena es administrada geográficamente, es decir, cada territorio tiene que avanzar en sus diferentes posiciones alrededor de qué hacer con respecto a la situación que le toca vivir. Y por otra parte, justamente, son los gobiernos provinciales los que van a tomar la decisión de cómo avanzar en la administración de la cuarentena. En ese sentido, empieza una semana donde el gobierno de La Rioja va a tener que definir, primero, qué hacer con capital, que es la principal cuestión controversial, a partir de la presión de los sectores comerciantes, esta es la presión de los diferentes sectores económicos que empiezan a pedir flexibilizar. Y algunos municipios del interior que ya han comenzado a flexibilizar sus actividades comerciales, si van a profundizar o no ese camino. Obviamente, como todo lo que tiene que ver con esta pandemia y en cada momento de definiciones, los últimos estudios, los últimos resultados, la cantidad de contagios que se vayan provocando, serán la clave para saber las decisiones que los diferentes gobiernos van a estar tomando. Horas claves para saber cómo sigue la cuarentena en la provincia de La Rioja.